Se lo supliqué, le pedí mil veces que se fuera, se lo rojé, pero no lo quería hacer. Yo no dije nada porque me daba pavor, miedo que se enfrentaran. Yo no quería que pasara una tragedia. Por supuesto que tenías miedo de que yo lo matara como un perro. Sí, pero también tenía miedo por ti, porque yo ya sentí algo por ti. Te amo, Alejandro, te amo. Por favor, no me separes de ti. Te lo suplico, Alejandro. Te juro que yo nunca te engañé con él, te lo juro. Desde que yo me casé contigo siempre he sido tuya. Mi hijo es tuyo. Te suplico, Alejandro, que lo creas. Te lo ruego, mi vida, por favor. ¿Termiaste? Me llamé. Te lo accompanyingito de ti. Te lo promete. Te loappelle. Gracias.